¿Qué manda el caso? Querida, no deberías de meterte con una obra de arte. ¡Ay, mira el caso! ¡Mamia, es un estúpido! ¡Mamia, no deberías de negar la química que hay entre nosotros! A ver, los niños se juegan con fuego. Se queman los deditos. Ya vení, dependí, pero no puedo ir a conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Pregado por上! ¡Gracias! ¡Vamos ahora! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!